Si creo que a ti ya te puedo matar a ti Para arriba el todo No coño Vale Pero es como todo, ¿sabes? No hay nada perfecto, pero... Oye, ¿puestos a pedir? ¿No? ¿Pedir es gratis? Otra cosa es que se haga Pero yo ahí no entro Al igual, no me acuerdo en qué vídeo era Alguien diciendo Buah, es que claro, el contenido es limitado Y es en plan, claro, si quieres te hacen un juego totalmente ilimitado Para que cuando saquen otro No lo compres Porque tienes un juego ilimitado Que es un juego limitado Juegate a los Assassin antiguos Te pasabas la campaña Explorabas un poco Y ya tenías el 100% Yo que sé Si la gente quiere volver a eso Haya ellos, ¿no? Pero Que al menos No soy de la poca gente que opina Que La innovación esta Que hicieron con el Origin Porque empezó con el Origin Este También Innova a su manera Pero No tanto, ¿sabes? No es tan No se nota tantísimo Aquí más bien lo que se nota es Que Intentaron coger Lo mismo Pero Hacerlo Un poquito Mejor No mucho No vaya a ser Que Que la gente No siga comprando El juego anterior Hola Vaya Bueno Vaya A volar Que no te he cogido a ti Ve esto No me quedas bien No me quedas bien Mierda Mierda No me quedas bien No me quedas bien Vale Toma por culo Vale Ahí ya está Está muy cerca, compañero 25, vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale Bien Vale En verdad Por lo que no mejor es sobre todo Estas dos armas Es porque las puedo volver a conseguir en mi nivel Lo veo una pérdida de dinero que flipas Porque concretamente el arco y la daga Se consigue explorando Toma 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 ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué termina? ¿Qué? ¿Qué has dicho? No te he escuchado ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh! He fallado el golpe definitivo ¡Mierda! Ahí hay uno Ahí hay uno Y el otro aquí Vale Vale ¡Hola! Creo que me subo a nivel Vale 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 ¡Ay! ¡Dios mío! Vamos a ver Vale Vaya por Dios El recreo de Zeus Teniendo nombres así Me resulta muy extraño Que no Que no tengan cosas especiales ¿Sabes? Alguien 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 o algo así vale vamos a ver que es esto una cueva 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 jefe cautivo y cofres 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 vaya vale se ha ido con el resto ¿no? supongo pero esto y cofres creo que Hola compa Vale Adiós Amuleto familiar Ah no, vale Yo el mando No sé si lo hago No, no, no. Espera que está por donde entré. Vale. Por aquí no hay salida. Vale. Joder, es lo que me ha costado. Me cago en la puta. Un poco rebuscado, ¿sabes? Todo es súper sencillo. Es imposible perderte. Y de repente toma, ¿qué pasa? No. Vale. 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 ¡Eh! ¡Ese me persigue a mí! Tú eres mi enemigo. Y te puede hacer daño, que es importante. No sé cuánto valgo, pero al menos tengo precio. Valgo algo. Cautivo y tesoro. Si no fuese que me habéis atacado vosotros, yo iré a lo mío. Es curioso, porque gracias a la daga, cada vez que gasto furia, creo que se llamaba, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, recupero vida. Pero es que en la habilidad de recuperar vida, gasta también un slot. Eso quiere decir que me curo el porcentaje de la habilidad más un plus. Guay. Está guapo eso. Guay. 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 Vale Estoy viendo una rama Un árbol torcido Es ahí Me da mía ¿Ves? ¿Ves? Aunque no está aquí Que es el recreo de Zeus Lo cual para mí tendría bastante más sentido Que estuviese ahí Pero bueno Voy a ir primero a ese de ahí Para luego ir a la atalaya Y entrar directamente en zona Está en caballo, tío Que pereza Aquí hay un cofre y tablilla Aquí cautivos Y ya está Estoy feliz Vaya 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 A ver, te me calmas, eh. Vamos a ver quién gana. Vamos a luchar juntos hasta que se me ve. Vale. Lo dicho. ¿No puedo mejorar el barco otra vez? Por cierto. ¿No puedo mejorar el barco otra vez? 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 ¿Sí? ¿No puedo mejorar el barco otra vez? ¿Qué animal mitológico estará aquí? Un toro El minotauro No va a estar ¿Por qué no? Lo dudo mucho Pero un toro Es probable Un toro gigante Una vaca Yo que sé Lo dudo mucho